Así es, me acompaña el abogado penalista, él es Jaime Rodríguez. En base a lo ocurrido el día de ayer, un hecho realmente lamentable, abogado, ¿qué debe de pasar? ¿Deben de ponerse en marcha a partir de la próxima semana, o lo más antes posible, las audiencias virtuales? Sí, yo considero que las audiencias virtuales es una medida digna de tomar en consideración, digna de ser aplicable. Lo único que sí considero que debe ser para casos excepcionales, para casos de crimen organizado, o juicios en donde se esté ventilando a personas de alta peligrosidad, pero que sea la excepción a la regla, no que se vuelva y se convierta en la regla general y que el Ministerio Público empiece a abusar de las audiencias virtuales. En casos excepcionales considero que sí es valedera la aplicación de este tipo de audiencias y de una u otra forma considero que hasta habría más tranquilidad para los usuarios de los juzgados que ya con este tipo de incidentes, de una u otra forma no dejamos de preocuparnos porque uno no sabe qué tipo de audiencias se van a verificar en los tribunales y pues imagínense que venga un imputado de alta peligrosidad, tanto ustedes como nosotros podríamos salir perjudicados. ¿Pero ahora qué debe de pasar con las audiencias que aún están pendientes para los cabecillas y también otros miembros de organizaciones criminales? ¿Se deben de detener, se deben de posponer hasta que ya inicien las audiencias virtuales o en efecto se deben de seguir realizando? Yo considero que deben de analizarla porque lógicamente existe un problema que son los términos, pero también la vida en la persona humana es el interés supremo de la sociedad y debe de analizarse y entre tanto entre en vigencia la aplicación de las audiencias virtuales si sería digno de considerar el retrasar a algunas audiencias básicamente de ese tipo de casos. Muchas gracias el abogado Jaime Rodríguez, en base a lo ocurrido en el Progreso y Oro en los tribunales donde cuatro miembros de la policía y de igual forma de la policía militar del orden público pues lamentablemente fallecieron y la implementación también de las audiencias virtuales. En cámaras de Manuel Rojas les informó Nirvana Velásquez. Gracias. 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 Gracias.